En los últimos años, los avances tecnológicos en la medicina han generado resultados verdaderamente asombrosos. En el caso del diagnóstico por imagen, nosotros hoy podemos recorrer virtualmente el cuerpo de un paciente. Bueno, Sebastián, ¿qué es un tomógrafo? ¿Cómo funciona? Bueno, un tomógrafo es uno de los equipos que contamos hoy en día en la medicina, especialmente en la rama de la medicina que nos dedicamos nosotros, que es diagnóstico por imágenes. Que es un equipo que nos permite ver una de las formas de ver el interior del cuerpo, que es lo que tratamos de ver en forma no invasiva y menos quirúrgica, de tratar de qué está pasando dentro del cuerpo y ver la estructura de las diferentes partes del cuerpo. No solamente la estructura, sino también ver las diferentes patologías. Y dentro de esos equipos que hoy contamos, que ya no es solamente radiología, por eso la especialidad se llama diagnóstico por imágenes, es la tomografía. La tomografía es un equipo que utiliza radiación, que viene de la evolución de todas las radiografías y de la radiación, pero que no solamente nos permite ver las estructuras superpuestas, como es una placa de rayos X, sino que nos permite ver el cuerpo en dos dimensiones. Y hoy en día, incluso en tres dimensiones, cómo ha evolucionado la tomografía. O sea, que podemos ver el interior del cuerpo, los pulmones, el hígado, el vaso, le podemos incluso aplicar contraste endovenoso y poder ver las estructuras vasculares. Y no solamente las estructuras vasculares, sino cómo realza, cómo llega la sangre, porque llega el contraste a través de la sangre a los diferentes tejidos. Y eso es en sí lo que es la tomografía computada, que hoy nos permite tener imágenes espectaculares, pero ha tenido una evolución tecnológica muy importante. Uno que lo tienen que entender, ¿como un montón de fotos con una nitidez muy grande? Exactamente es eso. Son como fotos transversales del cuerpo en donde nosotros podemos mirar desde adentro. Y incluso hoy, con estos tomógrafos que hoy vamos a hablar, que se llaman multidetector, ese espesor de la foto es de menos de un milímetro de diámetro. Así que podemos ver estructuras tan chiquititas como menos de un milímetro de diámetro. ¿Cómo es el paso a paso del análisis? Uno lo ve con una estructura muy grande al tomógrafo. ¿Cómo es cuando entra el paciente ya en esa habitación? Es muy sencillo. Ya lo debo ser visto. Es un gran equipo que tiene un anillo. No es un tubo, a diferencia de la resonancia, sino que el tomógrafo es simplemente un anillo que tiene una camilla que se mueve. El paciente se sube a la camilla, se acuesta, y simplemente se le pide que respiro, no contenga el aire, mientras que va a adquirir la camilla, se va moviendo. Mientras que el paciente se mueve en esa camilla, dentro de ese chasis grande que vos ves, hay un tubo de rayos X que va girando a altas velocidades. Cada vuelta del tubo es menos de un segundo, 0,4 segundos. Así que cuando uno lo ve realmente impacta mucho. Y cada vuelta va adquiriendo muchas imágenes del cuerpo. Pero entonces simplemente el paciente lo único que sabe es que está dentro de una camilla que se mueve, simplemente se le pide 10, 12 segundos de respiración hondo que la contenga y ese es todo el estudio. ¿Y en 10, 12 segundos ya se termina el estudio? En 10, 12 segundos, 15 segundos se puede adquirir todo el tórax y abdomen, todo el abdomen y pelvis. Todo el cuerpo se adquiría en menos de 18 segundos. ¿Pero esto siempre fue así? ¿O antes la tecnología tardaba más? Porque uno tiene la idea de que son estudios más largos. Sin lugar a dudas la evolución de los tomógrafos, nacieron más o menos en 1970, en la década de los 70, antes como nacieron, que fue un gran avance, imagínense que antes venía la radiología simple nada más, que uno podía ver simplemente los huesos o los pulmones, todos proyectados superpuestos entre sí. Tener una imagen transversal, como una lonja, por decir, que podíamos ver en el interior, era un gran avance. Pero cada imagen se tardaba más o menos dos minutos por imagen. Dos minutos por imagen y esa imagen tenía un espesor de corte muy grueso, un centímetro, un centímetro y medio. Hoy estamos hablando de que podemos adquirir más de 1500 imágenes en 15 segundos y un espesor de corte de menos de un milímetro. Podemos hacer navegaciones virtuales, por ejemplo, acá estamos con una broncoscopía virtual, estamos dentro, realmente la tráquea y los bronquios dentro del pulmón. Realmente podemos, en forma no invasiva, con la misma adquisición, tan sencilla como la vimos anteriormente, realmente podemos viajar dentro de la tráquea y de los bronquios, simulando una broncoscopía directa. Acá tenemos un macizo craneofacial, que lo estamos viendo en una forma de vista, pero lo podemos ver en múltiples planos. Lo podemos ver también, como dijimos, en tridimensional. Aquí sé cómo vemos bien todo el cráneo. El detalle anatómico es muy bueno y con mucha información para el médico que solicita el estudio. No solamente el hueso, también podemos ver partes blandas, realmente la parte superficial incluso. Así que el gran avance tecnológico, realmente en este rubro, fue de mucho aporte para la medicina. En el caso del resonador magnético, todo el equipo se encuentra dentro de una habitación aislada, con características muy puntuales. La resonancia magnética es otro equipamiento que contamos dentro del diagnóstico por imágenes, muy distinto a la tomografía, son complementarios, no utiliza radiación, utiliza otra forma de energía, utiliza magnetismo, es decir, es un imán, sumado a pulsos de radiofrecuencia, de sonido. Pero encima nos permite lo que nosotros decimos caracterización tisular, es decir, ¿de qué se está tratando cada tejido? ¿Tiene grasa? ¿No tiene grasa? ¿Tiene agua? ¿Más agua? ¿Menos agua? ¿Más fibrosis? Entonces podemos empezar a estudiar de qué se trata cada patología o cada órgano. ¿Cómo es la habitación donde se encuentra el resonador? La habitación sí parece muy parecida a la del tomógrafo, es una habitación normal, pero realmente es distinta a la del tomógrafo, porque en realidad está toda envuelta en una jaula que tiene que tratar de aislar el magnetismo. Como puede recordar, el resonador es un gran imán, y realmente si uno se acerca, toda la parte metálica, por ejemplo las tarjetas de crédito, todo se borra porque es un gran imán y se las absorbería. Entonces eso tiene que estar aislado. Así que la habitación es prácticamente igual, pero aislada del magnetismo. Y el equipo es diferente porque, a diferencia del tomógrafo que es un anillo, es más un tubo, por eso a veces están los problemas de la gente claustrofóbica, aunque ahora existen ciertos equipos abiertos, pero que generalmente tienen menos potencia que los equipos cerrados. Bien. ¿Y en este caso también hubo una evolución tecnológica en los últimos años? Increíble. Realmente, como todo, realmente la tecnología va avanzando muchísimo. La calidad de las imágenes es mucho mejor, y todavía le queda mucho por resolver en la parte de la anatomía, de la estructura, o sea, de la calidad de ver la imagen. A diferencia del tomógrafo, que hoy uno lo ve perfecto, yo creo que la gran evolución del resonador es seguir mejorando en la capacidad de ver las estructuras, de las pequeñas estructuras. Recordemos que la resonancia es diferente a la tomografía. La tomografía, lo que utiliza es radiación, y cómo esa radiación interactúa en el cuerpo, y eso es lo que capta. El resonador realmente es algo muy llamativo, es muy distinto a cómo actúa en el cuerpo. Realmente lo que está captando es la energía que libera el átomo de hidrógeno. Realmente, a todo el cuerpo, en realidad, la resonancia se lo somete a un imán. Es como tener muchos relojes dentro de un vaso o de un frasco, y le ponemos un imán. Entonces, todas las agujas del reloj se van a alinear. Y lo que le hacemos es introducirle algo que corte el magnetismo, realmente que es un pulso de sonido. Eso lo que va a hacer es volver a desalinear las agujas del reloj, como estaban anteriormente. Cuando le sacamos ese pulso de sonido, se vuelven a alinear dos nuevamente, y liberan una energía. Y eso es realmente lo que capta el equipo. Cada átomo libera diferente tipo de energía en los diferentes tejidos. Y eso entonces nos permite, gracias a la tecnología, realmente crear una imagen. El futuro, realmente, es fusionar las técnicas. ¿Qué quiere decir? Hoy se están haciendo, es, por ejemplo, fusionar la tomografía, que ven muy bien, y en sumo detalle la morfología dentro del cuerpo. Fusionarla, por ejemplo, con la medicina nuclear, que es un estudio funcional. Funcionar lo que es la morfología con lo funcional en tomografía. ¿Qué quiere decir? Uno le aplica un contraste diferente a lo que usamos en tomografía, que es un contraste radioactivo, que emite radiación. Y, por ejemplo, se usa mucho en el PET-City, que se inyecta glucosa, y la glucosa va a ubicarse en diferentes órganos y diferentes patologías. Y eso lo puede captar el tomógrafo. Pero, no termino de entender, es como para iluminar una parte del cuerpo. Exactamente. Vamos a ver muy bien la morfología donde está ubicado, y ver cómo se ilumina, no solamente si se ilumina o no se ilumina, y qué tanto se ilumina, porque así empezamos a entender las patologías. Hay patologías, por ejemplo, como la oncológica, que realmente se ilumina mucho, brilla mucho cuando uno inyecta este contraste, entonces la podemos captar en todo el cuerpo. Y saber con detalle dónde está la patología o no, y sobre todo es muy importante para la parte oncológica. O sea, si el paciente tiene una recibida, detectarla muy temprano y en dónde está ubicada. Entonces, eso realmente, la evolución que viene, es empezar a fusionar las diferentes tecnologías. Gracias. 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 Gracias.